¡Hola amigos! ¿Qué tal? Hoy vamos a conocer los platos más famosos de España Así sabréis qué platos españoles debéis probar cuando vengáis a visitarnos Dos básicos de la comida española son el jamón serrano y la tortilla de patatas El jamón serrano viene de la pata del cerdo y la tortilla de patatas se hace con huevo, patata y cebolla Los podréis encontrar en cualquier parte de España y se pueden comer a cualquier hora con una cerveza o un vino es tan genial El plato más famoso de España es la paella un plato de arroz que puede ir con carne y verduras o marisco Viene de la comunidad valenciana, allí comeréis paellas muy ricas Es muy popular también el gazpacho, una sopa de tomate muy fresca, genial para el verano Viene de Andalucía, el sur de España y también es popular el salmorejo que es parecido pero más espeso y con un poquito más de sabor a ajo Algunos platos de cuchara famosos que vienen genial en invierno son El cocido, típico de Madrid, un guiso con garbanzos, chorizo, verduras, del que sale una buena sopa Y también la fabada, famoso plato asturiano, un guiso con judías, llamadas frijoles en Sudamérica En Galicia, al norte de España, está muy bueno el marisco Y el plato más famoso es el pulpo a la gallega ¡Mmm! ¡Cómo me gusta! Las migas también son populares Cocinadas con pan tostado acompañada de carne y verduras picadas Hay muchos más platos El cochinillo en Segovia El lechazo o cordero asado de Castilla y León El bacalao al pilpil o el marmitaco Del País Vasco ¡Mmm! ¡Qué hambre me está entrando! Se me hace la boca agua de tanto hablar de comida Ya conocéis algunos de los platos famosos de España La gastronomía española es muy rica y muy variada Espero que disfrutéis de ella ¡Un saludo amigos y hasta la próxima! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video